¡Suscríbete! 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 hay piano, hay otras instrumentaciones que le han dado matices muy lindos a la grabación. Hay una canción donde usamos varias pistas para grabar las voces, pero vamos a presentar de manera casi como nacieron estas canciones, de manera más acústica. Con dos guitarras, con dos voces, hemos redescubierto los arreglos originales, digamos, a algunas les hemos hecho algunos retoques, pero hacia lo acústico. Entonces, básicamente vamos a presentar estas canciones del negro en blanco y negro, pero también, aparte de presentar, porque tendremos por supuesto el disco a la venta mañana ahí en Just Stop, pero aparte cantaremos canciones de otros discos nuestros, como los Testimonios 3 y 4, o el negro en blanco en la fiesta también, para compartirlo con la gente. Y es como que mirar hacia atrás, pero tratando de apuntar igual hacia lo que viene hacia adelante. Claro que sí, está muy bien siempre dar una vueltita para ver cómo hemos avanzado, cuánto hemos crecido. Yo quiero ahora hablar un poquito acerca de las canciones que componían este disco, y qué tal si ustedes me dicen algo respecto a ellas. Así vamos a ir, nombre por nombre, y me dicen lo primero que les venga a la cabeza. Excelente. Empezamos, una de ellas es Días como estos. Días como estos es un poema de Mario, y elegimos empezar con una poesía, porque habla acerca de esos días grises, porque bueno, negro y blanco, blanco y negro, como que tiene harto gris ahí al medio, no son colores, es gris. Pero cómo se puede dar la vuelta esos días grises, gracias al amor, gracias a la poesía, gracias al verso, y engancha perfectamente con la segunda, o sea, con la primera canción, el segundo track del disco, pero primera canción del disco que se llama El día estaba triste. Exactamente, vámonos entonces ahora con la tres, ya que estaba enganchada. Analogías. Analogías, sentimos nosotros que ha sido la canción más importante de ese disco, o sea, la más difundida de ese disco, le hemos hecho un videoclip, que en la primera edición del disco obviamente no había el videoclip, pero en esta edición que ahora estamos trayendo a Cochabamba, el videoclip es parte del disco, que pueden igual, sí, sí, como un MP4, hemos hecho el video allá en la Ciudad de La Paz, en la Ciudad del Alto, y es una canción que intenta tejer puentes entre las diversas realidades que tenemos en nuestras ciudades, de bellas miserias, bellas riquezas, bellas pobrezas, cada uno con sus propias características, cosas duras, pero también muchas luces, y esta canción como que intenta reflejar eso y tejer puente entre estas realidades. Inventar Futuro Juntos, de eso habla el coro. Bien, te invito a que inventemos futuro, no dejes que nos gane este mundo, que hay tanto que puedes hacer. Muy bien, Pequeños Ángeles de Nieve. Esa es una de las canciones que prácticamente nunca hemos cantado, pero ha nacido aquí en Cochabamba, cuando llegamos la primera vez a hacer concierto aquí para la caravana Pintando Bolivia en el año 2000, hicimos concierto en la plazuela Colón, y en ese tiempo había muchos polillitas, muchas niñas y niños cleferos, que se acercaron a nosotros a escuchar el concierto, de entrada para ellos era un shock, porque hicimos una presentación de teatro, títeres y música gratis ahí en la plaza, y ellos creo que fue la primera vez que escucharon eso, inclusive fue tan fuerte que nos gritaban, canten viva mi patria Bolivia, y que cantemos canciones muy fuertes, y luego terminando el concierto, antes de subir al bus estos niños habían recolectado, niñas y niños habían recolectado flores, ramos de flores, habían hecho los marilletes y nos los regalaron, entonces fue un impacto muy grande, ese contraste entre hermosura, ternura, dolor, toda la realidad de la droga, de la clefa, del pegamento, y le hicimos la canción Pequeños Ángeles de Nieve, que es una de las canciones más difíciles y duras del disco. En los discos de todos los músicos, todas las bandas, los artistas, hay ocasiones en las que hay algunas canciones que están ocultas, escondidas, que no son sencillos, y a veces los fans dicen, pero por qué, por qué no seleccionaron esta canción si es excelente, de este disco en específico, ustedes, cuál dirían que es una tal vez que no ha recibido la atención que merecía, por así decir. Uy, no sé usted, por nosotros nos encantaría que escuchen todas las canciones, pero sabemos que hay canciones más sencillas por el ritmo, por son más áreas como analogías, por ejemplo, tiene un coro muy pegajoso, y canciones más difíciles es eso, como Pequeños Ángeles de Nieve, o como la canción Para Ustedes Mis Amigos, o no sé, o el cada diez distinto, son canciones más simples, cada diez distinto podría ser una de las. El corito del cada diez distinto, cantaremos un poquitito del cada diez distinto, a ver. ¿El coro o hacemos el primer paro? El coro, El coro, El primer coro. Tú haces la primera. Y cada día es distinto, como copos en la nieve, y cada día es distinto, algo nuevo por cantar, y cada día es distinto, como el mundo que está dentro, y cada día es distinto, y agradezco esa bondad. Excelente, obviamente la gente que está viendo va a poder disfrutar de todas estas canciones en Just Stop, el día de mañana viernes, a partir de las 19, 30 horas. A partir de las 21 y 30 horas, a las 21 y 30 horas, y más tardecito, porque es... Se da más tiempo a todos para que lleguen. exactamente, si quieren irse ante el concierto de Grillo, no hay problema, vayan al concierto de Grillo, nuestro querido hermano Grillo, pero saliendo del concierto, vayan hacia el Just Stop, que queda ahí en el Prado, en la Vallivian, que número... 2500. Frente a la Plaza de las Banderas, si no me creo. Gracias, hermano. Frente a la Plaza de las Banderas, ahí es Just Stop, un local excelente, que nos va a recibir, llévense platita para comprar el disco, solamente hemos traído 20 ejemplares, del negro, blanco, blanco y negro, porque solo tenemos 50 ejemplares, de negro, blanco, blanco y negro, nada más que 50, es lo único que queda de ese disco, de nuestro material, lo hemos sacado de nuestro archivo, lo último que había, le hemos incorporado al CD, porque es un nuevo CD, los de Bonus Track, el videoclip de analogías, los MP3 de las canciones, así, como las hemos escrito, que las hemos recopilado, de las grabaciones en cassette, las hemos digitalizado, y esas canciones, están también como Bonus Track. Excelente, entonces, el cover, ¿a cuánto va a estar? A 30 está el cover, y el disco, lo estamos vendiendo a 70 bolivianos, pero lleva de regalo, con la compra del disco, a 70 bolivianos, te regalamos el Testimonios 1 y 2, que es el disco, anterior al negro, blanco y blanco y negro. Muy bien, entonces, una vez más chicos, por favor, como siempre, queremos que le hablen a ese público, que siga a todo terreno, para que mañana se dé cita, en Yastas. Claro que sí, gracias por mí, una vez más ustedes, hermano, por la entrevista, por el espacio, estaremos mañana a las 21.30, en Jazz Stop, aquí en Cochabamba, que queda en el Prado, ahí frente a la Plaza de las Banderas, 2.500 es el número, la entrada está a 30 pesitos, presentaremos, le estaremos cumpliendo los 15 años, a nuestro disco, negro y blanco y negro, y compartir eso con todos ustedes, así que mañana los esperamos, a las 9.30 en Jazz Stop. Muy bien, entonces, nos vamos a ir a la pausa, con música, por supuesto, con lo mejor, que se tiene en este mundo, por Dios, vámonos con una canción, junto al dúo, negro y blanco. La cueca tiene un poder, que nos cura las heridas, la cueca trae sin prisa, su poesía, su poesía, la cueca es como una brisa, y nos acaricia, y nos acaricia, voy a cantar una cueca, hasta que amanezca, hasta que amanezca, y cuando mi pueblo sonriga, vendrá la quimba, vendrá la quimba, para que desde Tarija, hasta Covija, baile Bolivia, viva la cueca Bolivia, toda la vida, toda la vida. ¡Bravo!